Bloqueada se encuentra la troncal del oriente a la altura del cruce de Chiriguaná, el paso y la vía de la Jagua de Ibirico. Sandra nos tiene más información. Así es, Yulie, este bloqueo se da por un paro cívico indefinido. Los manifestantes exigen la reapertura del sector minero y piden la presencia del presidente Gustavo Petro. El objetivo de este bloqueo, de este paro pacífico, es que el presidente Gustavo Petro venga a la región, venga al corredor minero por la problemática social y económica que se generó hace 33 meses producto del cierre minero de los proyectos carboníferos, minas, calenturitas y minas a las aguas. Un paro cívico, ¿por qué es un paro cívico? Porque nosotros tenemos un documento básico donde exponemos unos motivos de una protesta pacífica en la cual tenemos unos legamientos que no vamos a seguir en ello. Este paro está comprendido entre el cruce de Chiriguaná, el paso y las aguas de Ibirico. ¿A qué se debe este bloqueo y por cuánto tiempo estará? Muy buenos días, Cooper. Estaba ya pronosticado, Cooper, a la hora cero, por el colectivo de defensa del territorio, que estableció a las cuatro de la mañana como hora cero, para el inicio de una manifestación pacífica que tiene como objetivo principal promover la reapertura del sector minero y así contribuir con la activación de la economía del centro del departamento del centro. ¿Cuál es el objetivo y por qué este paro? Bueno, este paro se ha venido dando ya que nosotros hemos estado en varias mesas de concertación con los ministros del gobierno nacional, los cuales han hecho caso omiso y no han traído una solución definitiva al territorio o corredor minero. Ese es el motivo de este paro, de que se le ha manifestado la reapertura de la mina, ya que estas economías de todos los municipios, Becerril, Codazzi, Chiriguaná, Las Aguas y El Paso han quebrado en lo absoluto, donde hoy ya se está viendo la miseria y los poquitos recursos que había cuando se fue Prodeco, ya esos recursos se agotaron, ya esos recursos no existen y hoy vemos sumida una pobreza absoluta, donde hemos encontrado por parte de algunos senadores de hacer una olla comunitaria para suplir las necesidades hoy de estas comunidades, las cuales no estamos preparados para eso, donde nos mandaron a hacer artesanías para vender y entrar a una economía la cual no conocemos hoy ni tampoco sabemos de esa economía. No vemos el apoyo del gobierno nacional hacia los recursos que debe orientar para que este corredor minero sea un cierre definitivo de la minería. Por tal, pedimos la reapertura para que esos inventarios que existen hoy se pueda hacer un proceso normal, un proceso que sea justo para estas comunidades. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.